¡Suscríbete! 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 de la asociación tarijera de fútbol acaba de intentar buscar levanta el centro busca el el cuadro blanco y negro el base largo primero gana arriba el defensor primero anticipa delantero el cuadro de satélite norte entregando para que va a correr por esa zona con 80 romero el portero cuida el arquero del conjunto de satélite norte sujeta la nota con surya y sale rápidamente el comentario de mauricio cabrazo rufino de esta jugada ataca el equipo de satélite norte primero aparece citante y frente a la línea de visitante hasta el 9 de septiembre conoceremos los tres resultados en marco la eliminatoria el 2 ante colombia 5 frente a uruguay y nueve minutos déjame mandarle un fuerte abrazo a toda la gente en ayquile están bajando la señal de redacción deporte un canal de televisión enseguida te voy a dar un equipo que el primer tiempo fue ordenadito con muchísimo sacrificio mucho templo pero que el segundo tiempo lamentablemente peso muchísimo el tema de la pierna de gastos físicos cursos desde el banco de suplente porque a partir de los cambios que hizo el robert arte haga el técnico de la nueva santa cruz es que se genera la victoria no al equipo que está perdido por un tato contra cero de los 31 minutos el primer tiempo el mercado recordemos que era el vimelgara salido central del conjunto ya pasamos el tiempo reglamentario no julio si correcto correcto exacto estamos así es saludamos a la gente que está por supuesto mira a través de la señala de radio radio mega en guardias nos pasaban el dato importantísimo para que también podamos transmitir un saludo cordial a la gente que está a través de la gente tiene que cumplir porque si no se complica me parece que sí ese es uno de los asistentes aquí ha intentado para que esté por el hombre que lleva la casa buscaba el remate de los asistentes de la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!